Eres mi sol de cada día Te levantaste, una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío pero me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti, hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Princesa, una sonrisa Por favor Sacerdote, eres mi reina, mi todo Mi princesa sumisa Me flecha la camisa pa' que la acompañe a la misa Si hable con una risa, mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo, hoy quiero ser bueno Consciente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña de mi terreno Gracias a ti, hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Cierra tus ojos y piensa algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambio de mí lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone malo, sabe Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremenda amante Estar sin ella agonizante Lo que siento en mi corazón por ella es gigante Damos un choque al corazón de pasión culminante De conmigo y de la cara no me quites el guante Hay veces que pedimos demasiado Sin dar nada a cambio No dejemos que muera este amor Eres muy simple Muy sencilla Y a la vez demasiado grande Algo perfecto Princesa Me sentí frío pero me alegaste He caído He caído, tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Yo sé que eres tú Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú Y solo tú Eres la llave de mi vida Gracias a ti Gracias a ti Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste Sorprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Sorprendí a vivir Y soy tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú Y solo tú Y solo tú Eres la llave de mi vida Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú 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 Gracias.